Y son agresivos para atacarme. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Magas. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Tefalosa denuncia que Rosangela incita a que la ataquen en redes sociales. Sus fans son agresivos. Tefalosa denunció que Rosangela Espinosa estaría incitando a sus fans a que la ataquen en redes sociales. Tras el fuerte tortazo que le dio. Le tiré la torta como debe de ser, estoy cumpliendo con mi trabajo. Ella se aprovecha de su fanaticada y son agresivos para atacarme. Siento que ella está incitando para que comiencen con el maltrato. Comentó la combatiente. Yo no tengo nada personal con ella, ni con Pancho. Yo estoy tranquila, estoy en mi mundo, no tengo problemas con ninguno. Acá todos son mis compañeros, siempre respeto y compañerismo. Simplemente le tiré la torta como debía, hacerlo como correspondía. Porque si no me sentenciaban a mí o le sacaban puntos a mi equipo. Y simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo. Yo, ¿por qué? ¿Qué ganaría? También notó que esté celosa. Tras el beso de Rosangela y Pancho Rodríguez. Veamos a continuación el descargo de Tefalosa. Lamentablemente ella se aprovecha también de su fanaticada. Porque saben cómo son, saben la cantidad de fanaticadas que tiene. Y son agresivos para atacarme. Entonces ella siento que también está incitando a sus propios fans. Para que comiencen con el maltrato, sí, pues, ¿no? Con los hate, con todos los comentarios negativos. Yo estoy haciendo mi vida, corazón, o sea, yo estoy tranquila. Nunca me meto en problemas con mi hijo. ¿Hace rato has olvidado Pancho? Ese tema ya está cerrado. Fue una etapa de mi vida, él estuvo conmigo muchos años. Pero ya terminó, ya está en su vida, su momento, todo. O sea, yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo estoy haciendo mi vida tranquila. O sea, saquemos lo personal con lo profesional. Nada que ver. De verdad no quiero tener ningún problema con ella. Y que esté pensando así, fuera de lugar. Fuera de lugar. Voy a aceptar si he cometido un error. Y sí, ayer sí cometí un error porque después del tortazo, me acerqué donde Tefal y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Vas a jugar así? Y es donde entra Melissa y Ambas. Pero ambas nos calentamos un poco. Tal vez cuando uno está caliente, cuando uno está molesta, a veces dice cosas que no quiere. Pero de ahí me puse a pensar, dice, ¿sabes qué? Esto lo voy a llevar por otro lado. O sea, en mi TikTok hice, pues, que parte de un story time que no exactamente digo nombres, pero es algo que me ha pasado. Y no exactamente es para ella. Cada persona se puede identificar ahí. ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones a Tefalosa? ¿Realmente Rosangela Espinosa incitará a su fanaticada para que agredan verbalmente a Tefalosa? Dejen su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.